Básicamente hay una resolución del año 2013, la 168 del Consejo Superior, que prevé diversas cuestiones con respecto a algunos trastornos alimentarios, en especial el tema de la celiaquía, y en la actualidad diversos ítems de esta resolución no se están cumpliendo o no se han puesto en práctica directamente. En principio, se prevé en góndolas para celíacos, tanto en el comedor como en el anexo del ex pabellón 1, actual pabellón 4. En el caso de este anexo, todavía no está en la góndola, pero sí está en el comedor. Por otro lado, esto prácticamente hoy se resolvió que se va a resolucionar, porque es una cuestión menor. Y luego hay dos cuestiones más, que son lo que se prevé, que es reformar la encuesta que se realiza a los estudiantes en la rejección de censo para incorporar en esta una declaración jurada, donde uno declara si padece alguna clase de trastorno alimentario. Bueno, puede ser tanto esto diabetes, anorexia, celiaquía y demás. Luego estos datos se toman y es para la tercera cuestión que prevé esta resolución, que es la posibilidad de tener un menú apto para celíacos o apto para también personas, por ejemplo, que han tenido alguna determinada opción ética, como puede ser el vegetarianismo. Como referentes estudiantiles, advierten que hay mayor inquietud por parte de los estudiantes en plantear este tipo de problemáticas que pueden surgir en torno a algo que es fundamental, que es la alimentación, generalmente en el marco de este ámbito. Y creemos que es una cuestión que es fundamental, porque primero la alimentación es una cuestión fundamental en la vida de una persona y uno por ahí pasa mucho tiempo en la universidad y las personas que tienen estos trastornos, que en los últimos años se han empezado a visibilizar y se los ha empezado a ver de otra manera, de una manera más inclusiva, y por ahí te hacen llegar diferentes inquietudes, como puede ser, bueno, mirá, yo padezco celiaquía, no tengo alimentos de ninguna clase para consumir, hoy en día a lo mejor si lo tienen, o por ejemplo, especialmente otras veces chicos que padecen diabetes, también te dicen lo mismo, mirá, no hay alimentos aptos para nosotros, bueno, entonces, ante estas demandas, uno va y encuentra que ya están previstas y que, bueno, no se están cumpliendo, y por eso es importante poder abrir el debate para que la resolución en lo que está se pueda cumplir.